Me gusta cantar Sale al viento, porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento, por todos los lugares Aquí vine porque vine, a la feria de las flores No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atone Y me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares Y arriba estamos unidos, pariente Y échale con tu tepia garza Juro que llena, pariente En mi caballo el alcohol, he venido de muy lejos Traigo un cuernito de chivo, que con ella doy consejos Atravesé la montaña, por venir a ver las flores A ver a una rosa uraña, del amor de mis amores Aunque otro quiera regarla Y voy a la regué primero Y juro que de cortarla Música